Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Cerrara, soy el fundador de la Escuela de Profesionales, Expertos y Autores, dominamarketing.com, y yo estoy aquí para contarte algo muy especial. ¿Por qué? Pues acabo de terminar un excelente curso. Bueno, esto es mucho más que un curso, es realmente un taller vivencial. Y es un taller titulado el maestro del no verbal, realizado por Miguel Ángel Romero, en el que realmente he experimentado cosas que no sabía que yo tenía. El maestro del no verbal, la comunicación. He aprendido cómo comunicar mucho más de lo que lo estaba haciendo. Yo recuerdo que cuando empezaba esto en la formación, salía al escenario, incluso hablaba en público con un paro de la escoba, por la espalda, por no decir otra cosa. Hoy he aprendido aquí, experimentado y he vivido que tengo un cuerpo, que es un arma poderosa para poder comunicar. Lo que he experimentado aquí, lo que he vivido es la relación de mis compañeros en la práctica, de cómo trabajando las manos, trabajando la expresión, la mirada, la voz, incluso puedes mejorar esa comunicación y hacer que las personas que te están escuchando, ya seas un formador, ya seas un vendedor, ya estés vendiendo un proyecto, estés comunicando cualquier cosa, tu lenguaje del cuerpo, tu expresión, tu voz, tus ojos, tu mirada, tienen más que comunicar de lo que estás diciendo. Si tú crees o quieres, mejor dicho, desarrollar mucho más tu comunicación, si quieres aprender de verdad a comunicar, tienes que pasar por el maestro del no verdad. Es una experiencia única que difícilmente vas a vivir en ningún otro sitio. Yo, por supuesto, que te lo recomiendo. Lo he vivido, lo he sentido y estoy entusiasmado con él. Ven a esto, te será muy útil. Gracias. 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 Gracias.